Más información www.más.org ¡Gracias! 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 ¿Tienes protecciones? ¿No? ¿Tienes protecciones? ¿Eh? ¿Tienes protecciones? ¡Gracias! ¿No hay que decir que quieres? ¡Gracias! 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 ¡Yongaus! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! Toma, vete Vamos a grabar ahí, para abajo Apúntale, más, más, apúntale más Ahí, ahí Ahí, ahí A verlo ¿Qué es el caño? 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 ¿Por ejemplo, ahí está parando? ¿Ahí se corta el tiempo? ¿O sí? ¿Para ahí se ha parado? 10 minutos ¿Qué es el caño? ¡Uh! ¡Está caído! ¿Qué es el caño? ¿Qué es el caño? ¿No, no, no? ¿Qué es el caño? ¿Qué es el caño? ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡No te vas a dar! ¡Para atrás! No te vas a dar. Para atrás y entre allá. ¡Vale! 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 ¡No! ¡Saltéale arriba las ruedas! ¡La rueda está bien! ¡La rueda está bien! ¡La rueda está bien! ¡Y se para! ¡Quieto! ¡No corto para atrás! ¡Pero un poquito! ¡Poquito! 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 ¡Vale! 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 ¡A uno! ¡Vale! 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 ¡Mita! 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 ¡Par bezas! ¡No! ¡American! ¡Nor Jiménez! ¡AP a castellerme! ¡Mita caminaquina! ¡No se me hagan! ¡No se me hagan! ¡No se me hagan! ¡Vamos a empezar a caer! ¡¿Qué pasa?! ¡No se me hagan! ¡Oye, ¡y un curador! ¡Oh! ¡No se me hagan! ¡No se me hagan! ¡Negrito! ¡No se me hagan! ¡Vamos! 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 ¡Y ahora nos vamos! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Esta! ¡Hámonos! ¡No, no, no! ¡No, no, no!